La piel de Colombia, un emblema mundial de calidad. En bolsos que cargan estilo, en colecciones de zapatos que hacen del mundo la pasarela más grande y en prendas de vestir que dan la talla de la moda internacional. Compremos productos en cuero 100% colombiano y regalemos un producto fruto de nuestra tierra, cultivado con historia, arte y alta calidad. Apoya CineColombia.